León de biblioteca Un día apareció un león en la biblioteca. Pasó frente al mostrador de préstamos y desapareció entre las estanterías. El señor Mosquera corrió por el pasillo hasta la oficina de la bibliotecaria. Señora Plácida, gritó. Está prohibido correr, dijo la señora Plácida sin levantar la cabeza. Pero hay un león, exclamó el señor Mosquera. En la biblioteca. ¿Está quebrando alguna regla? La señora Plácida era muy estricta con el reglamento. En realidad, no, dijo el señor Mosquera. No exactamente. Entonces déjelo en paz. El león merodeó por la biblioteca. Olferió el fichero. Se frotó la cabeza contra la colección de libros nuevos. Luego caminó hasta el rincón de cuentos y se durmió. Nadie sabía qué hacer. El reglamento no hablaba de leones en la biblioteca. Pronto comenzó la hora del cuento. El reglamento tampoco hablaba de leones en la hora del cuento. La cuentacuento estaba un poco nerviosa, pero leyó el título del primer libro con voz clara y fuerte. El león alzó la cabeza. La cuentacuento siguió leyendo. El león siguió a escuchar el siguiente cuento y el siguiente. Esperó otro, pero los niños comenzaron a irse. Se acabó la hora del cuento, le dijo un amigo. El león miró a los niños, miró a la cuentacuentos, miró los libros cerrados y lanzó un tremendo rugido. La señora Plácida salió rápidamente de su oficina. ¿Quién está haciendo ese ruido? preguntó. Es el león, dijo el señor Mosquera. La señora Plácida se dirigió al león. Si no puedes guardar silencio, tendrás que irte. Esas son las reyes. El león seguía rugiendo, pero sonaba triste. La niña tiró del vestido de la señora Plácida. Si permite guardar silencio, ¿puede volver mañana a la hora del cuento? preguntó. El león dejó de rojir, miró a la señora Plácida. La señora Plácida miró al león. Luego dijo. Sí, un león calladito y que se porte bien, ciertamente puede volver a la hora del cuento. Bien, gritaron los niños. El león volvió al día siguiente. Llegaste temprano, dijo la señora Plácida. La hora del cuento es a las cuatro de la tarde. El león no se movió. Está bien, dijo la señora Plácida. En ese caso podrías ayudar. Y lo mandó a desempolvar las enciclopedias hasta que empezara la hora del cuento. Al día siguiente el león volvió a llegar temprano. Esta vez la señora Plácida le pidió que lamiera los sobres de las cartas de notificación de préstamos atrasados. Pronto el león empezó a ayudar sin que se lo pidieran. Desempolvaba las enciclopedias, lamía los sobres, montaba los pequeños en su lomo para que pudieran alcanzar los libros en los estantes más altos. Y después se acurrucaba en el rincón de lectura a esperar que comenzara la hora del cuento. Al principio los usuarios de la biblioteca estaban nerviosos por la presencia del león, pero pronto se acostumbraron. En realidad parecía hecho para la biblioteca, sus grandes patas no hacían ruido en el suelo. Era una cómoda almohada para los niños, y ya no rugía más. ¿Qué león tan servicial? Decía la gente y le daba palmaditas en la cabeza al pasar. ¿Cómo hemos podido vivir sin él? El señor Mosquera fruncía el seño al oír eso. Antes se le había arreglado muy bien. No se necesitaban leones. Los leones, pensaba, no entienden las reglas. No forman parte de una biblioteca. Un día, después de haber desempolvado las enciclopedias, lamido todos los sobres y ayudado a los más pequeños, el león caminó hasta la oficina de la señora Plácida a ver qué otra cosa podía hacer. Todavía le quedaba tiempo antes de la hora del cuento. Hola, león, dijo la señora Plácida. Hay algo que puedes hacer. Tengo un libro aquí que hay que devolver en la sala. Déjame bajarlo. La señora Plácida se subió de un banquito. El libro estaba muy alto. Apenas no podía alcanzarlo. La señora Plácida se empinó, alargó los dedos. Ya casi alcanzo, dijo, y se estiró un poco más. Quizá demasiado. Ay, se quejó suavemente la señora Plácida y no se levantó. Señor Mosquera, señor Mosquera, llamó. Pero el señor Mosquera estaba en el mostrador de préstamos. No la podía oír. León, dijo la señora Plácida. Por favor, busca al señor Mosquera. El león corrió por el pasillo. Está prohibido correr, le recordó la señora Plácida. El león puso sus grandes patas sobre el mostrador de préstamos y miró al señor Mosquera. Vete, león, dijo el señor Mosquera. Estoy ocupado. El león gimió, apuntó su nariz en dirección al pasillo que llevaba a la oficina de la señora Plácida. El señor Mosquera no le prestó atención. Finalmente, el león hizo lo único que se le ocurrió. Miró fijamente al señor Mosquera, luego abrió su bocota y rugió el rugido más fuerte que había rugido en toda su vida. El señor Mosquera se quedó sin aliento. No estás guardando silencio, dijo. Estás quebrantando las reglas. El señor Mosquera caminó lo más rápido que pudo por el pasillo. El león no lo siguió. No había respetado las reglas. Sabía lo que eso quería decir. Bajó la cabeza y se dirigió hacia la puerta. El señor Mosquera no se dio cuenta. Señora Plácida llamaba mientras caminaba. Señora Plácida, el león quebrantó las reglas. El león quebrantó las reglas. Irrumpió la oficina de la señora Plácida. No está en su silla, señora Plácida preguntó. A veces, dijo la señora Plácida, desde el suelo detrás de su escritorio, hay una buena razón para quebrantar las reglas. Incluso en la biblioteca. Ahora, por favor, llame un doctor. Creo que me fractura el brazo. El señor Mosquera salió corriendo a llamar a un doctor. Está prohibido correr, le recordó la señora Plácida. Al día siguiente, todo volvió a la normalidad. Casi todo. El brazo izquierdo de la señora Plácida estaba inmovilizado. El doctor le había dicho que no se esforzara mucho. Tengo a mi león para ayudarme, pensó la señora Plácida, pero el león no apareció por la biblioteca esa mañana. A las 4 de la tarde, la señora Plácida fue al rincón de cuentos. La cuenta cuentos estaba empezando a leer. El león no estaba allí. Los usuarios de la biblioteca pasaron todo el día levantando la cabeza de los libros o de las pantallas, esperando ver una conocida cara peluda. Tampoco apareció al otro día. Ni al día siguiente. Una noche, antes de marcharse, el señor Mosquera entró en la oficina de la señora Plácida. ¿Puede ayudarle en algo antes de irme? Señora Plácida le preguntó. No, gracias, respondió la señora Plácida. Estaba mirando por la ventana. Su voz era muy bajita, incluso para una biblioteca. El señor Mosquera se quedó pensativo. Pensó que quizás se había algo que podía hacer por la señora Plácida. El señor Mosquera salió de la biblioteca, pero no se fue a su casa. Caminó por las calles cercanas, miró debajo de los automóviles, se asomó detrás de los arbustos. Escudriñó en los jardines, en la basura y buscó en los árboles. Finalmente volvió a la biblioteca. El león estaba sentado afuera, mirando a través de las puertas de vida. Hola, león, le dijo el señor Mosquera. El león no le hizo caso. Pensé que quizás te gustaría saber, dijo el señor Mosquera, que hay una nueva regla en la biblioteca. No se permite rugir, a menos que haya una muy buena razón, como, por ejemplo, ayudar a una amiga en problema. El león movió las orejas lentamente. Luego se volvió, pero el señor Mosquera ya se estaba alejando. Al día siguiente, el señor Mosquera cruzó el pasillo y fue a la oficina de la señora Plácida. ¿Qué pasa, señor Mosquera? preguntó la señora Plácida, con su nuevo voz triste y apagada. Pensé que le gustaría saber que hay un león, dijo el señor Mosquera. Un león en la biblioteca. La señora Plácida saltó de su silla y corrió por el pasillo. El señor Mosquera sonrió. Está prohibido correr, le recordó. La señora Plácida no lo escucha. Algunas veces hay una muy buena razón para quebrantar las reglas, incluso en una biblioteca.